Mi gente de Pulso Pop, hoy tengo el honor de tener esta belleza de mujer de Cali para el mundo. ¿Cómo estás, Gracie? Gracias por esa presentación. Muy bien, contenta de estar por acá y feliz, feliz disfrutando. Muchas colaboraciones, recientemente una con Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo se dio este dúo? Bueno, ha sido una experiencia muy bacana. Bueno, creo que Nacho, no solamente yo, sino mucha gente lo quiere, lo admira, lo respeta como yo, porque es una persona increíble, es un artista increíble y creo que la suma de esas dos cosas lo hacen aún más grande. Destino es una canción que tiene una historia muy bonita de amor. Bueno, obviamente cuando me dicen ¿por qué no le mostramos la canción a Nacho a ver si le gusta? Porque la idea es que cuando un artista se junta a tu canción le tiene que gustar. Se la mandamos y yo decía, ojalá le guste, le encantó. No, 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 yo estoy feliz. Ha tenido una respuesta muy bonita, la gente le ha encantado, así que agradecida con él. Mira, te quiero preguntar, tú tienes también una carrera de actriz. ¿Cuándo retomas eso? ¿Hay algo en puerta o ahorita vas a estar súper enfocada nada más en la música? Realmente sí han llegado muchísimas propuestas actorales, pero digamos que en el medio artístico o te dedicas 100% a una cosa o 100% a la otra porque hacer las cosas a medias pues es imposible, sobre todo porque tanto la actuación como la música requiere como de tu 100% de atención. Entonces digamos que por ahora no, la idea no es dejarlo de hacer, lo haré en algún momento que salga algún proyecto así que yo diga, no, es que este proyecto hay que hacerlo. Exacto. Pero la música seguirá siendo la base. Tal vez ahora que hay proyectos como con plataformas como Netflix que son más condensados, que no es como una telenovela que tienes que estar mucho tiempo. Yo creo que sí y además me encantaría, yo creo que todos los actores quisiéramos trabajar en Netflix, así que yo como actriz pues, me muero de ganas, me muero de ganas y si sale alguna oportunidad chévere, claro que la hacemos. Y ojalá que a mí me toque actuar contigo. Mira que tenemos una entrevista dos días y yo no había estado tan rojo como me siento ahorita en frente tuyo. Se siente uno caliente aquí. Sí, sí, sí. Bueno, no te ves rojo, no te ves rojo. No, bueno, si no un poquito de colorcito no está mal. Mira, hablando de eso, ¿cómo se maneja una relación con otro artista en una industria que es fuerte? Yo creo que a mí me ha ido muy bien, yo creo que sobre todo respetar el proceso del otro, entender que en todas las relaciones en la vida, no solo en el medio artístico, sino en las relaciones, yo creo que si uno entiende que independientemente de que estemos compartiendo una vida, él tiene una vida y yo tengo otra. Creo que cuando entiendes eso, cuando entiendes que cada persona es un mundo distinto, todo eso hace que la convivencia y el entender el proceso de cada quien sea muchísimo mejor. Así que nada, somos compañeros, somos parceros, somos los mejores amigos, la pareja tiene que ser la persona que mejor te cae en el mundo, porque es como lo más importante, es tu confidente, es la persona con la que tienes el libro abierto y puedes leer cada página de tu vida sin necesidad de decir, no, no, pasa la 85 que la 84 no la puedes leer. Creo que eso es la pareja y eso somos. Y somos equipo, qué rico poder vivir el mismo sueño, el mismo proceso, apoyarnos, enseñarnos. Entonces creo que, no, a mí me encanta, la verdad es la manera en la que yo lo vivo, ha sido muy bonita. Respetando la individualidad. Totalmente, totalmente. Mira, cuéntanos algo, ¿qué te trae a esta semana tan importante para la música latina? Bueno, es mi primera vez aquí en Las Vegas, mi primera vez en los Billboard. Bueno, teniendo ahorita la oportunidad de tener espacios como este que ustedes me están regalando, así que muchas gracias. Por lo honor que nos hacen. Muchas gracias. Para hablarles un poquito de lo que está pasando, sobre todo aprovechando este espacio para hablar del disco que viene ahorita en mayo, que es mi primer disco en la vida, así que ha sido una experiencia nueva. Mi primer bebé, literal. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, de mucho aprendizaje. Y nada, yo me siento aquí en los Billboard como cuando uno va por primera vez en la universidad, que se siente como primer paro, como que uno es nuevo, así aprendiendo, conociendo, inspirándome con otros artistas que hoy vienen a montarse a la tarima a cantar, que están dominados. Así que vine como a soñar y haciendo el proceso. Sé que muchos artistas que también es primera vez están buscando a ver si se topan contigo. ¿A ti, a quién te gustaría toparte? ¿A quién estás emocionada de poder conocer en esta semana? Pues mira, realmente yo creo que todos. Yo creo que el hecho de saber que aquí están tantos soñadores como yo, muchos como yo que estamos empezando y muchos a los que no quieren encontrarse, Nati Natacha, Carol, yo ya la vi a Nati Natacha, por ahí la vi lejitos y dije, ay, ay, vamos, no la saludé. Pero bueno, yo creo que a mí alguien que siempre me emociona ver es a J Balvin. O sea, siempre que lo veo es como que me pongo nerviosa, como que igual él me saluda más que más. Como yo, como soy yo ahorita contigo. Eso, pero no, hoy es la primera vez, la segunda vez, si seguís nervioso, ahí te pasaría lo mismo que a mí. Yo lo veo y siempre me pongo nerviosa, como que no sé qué, es como que me genera un respeto impresionante. Y un orgullo además, imagínate. Y un orgullo, exacto, porque además yo creo que la gente por lo general cuando ve a un artista muy grande dice, ah, no, pero es que J Balvin, pero es que es Daddy Yankee, no. O sea, yo sé, hay pocas personas que toman el tiempo de pensar que si un artista está donde está, es porque ha trabajado un montón para estar ahí, o sea, eso no es gratis. Yo siempre digo que todos tenemos las mismas 24 horas del día. Usted decide qué hacer con eso, si trabajar, si dormir, cada quien decide. Entonces, todos nacimos con el mismo 24 horas del día, hay gente que trabaja más, gente que trabaja menos, y para nadie es un secreto que J Balvin y Daddy Yankee, todos sus artistas grandes, trabajan, pero o sea, incansables, sí. Hoy tuve la oportunidad de estar viendo un panel de las mujeres ahí en el mando, Mujeres Poderosas, Nati Natacha, Anita, con la que has colaborado. ¿Qué sientes tú que todavía hace falta en la industria para que sea más inclusive para la mujer? Yo creo que estamos en un momento importante, yo no siento que haga falta algo que sobre, yo siento que estamos en un proceso en el que, a ver, yo sé que estamos como en una época del poder de la mujer, de ser así como feminista, pero yo realmente personalmente no soy ni feminista ni machista. Yo creo en la igualdad, yo creo que todos somos iguales y todos podemos hacer lo que queramos. Si uno nace con un sueño y si yo de repente mañana quiero construir edificios, ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, ¿quién me dice a mí que yo no puedo construir un edificio? Entonces creo que es un momento en el que la mujer está demostrando que puede lograr cosas que antes se creía que las mujeres no podían hacer. Así que yo no siento que falte algo o no sé si alguien tenga esa respuesta, pero para mí hay tanto, hay tanto, hay tanto que hay de sobra. O sea, yo creo que hay que aprovechar antes este momento para la mujer, y yo creo que eso es lo que estamos haciendo muchas mujeres como yo que estamos empezando y nos estamos motivando con otras mujeres que llevan también muchísimos años diciendo yo también estoy aquí, yo también estoy aquí, y ahora que lograron como sacar la cabeza estamos todas las nuevas diciendo yo también voy para allá. Entonces creo que estoy agradecida con todas esas mujeres que llevan muchos años guerreándola. Y también en los caminos también. Exacto. Mira, aquí le preguntamos a muchos de tus fanáticos que siempre se vuelven locos cuando se menciona tu nombre algunas cosas que quieres saber de ti, así que vamos a ver si puedes escoger algunas de ellas. De todas formas estamos en Las Vegas y todo lo que nos digas solo se va a quedar aquí. Eso no viene en el video, eso solo lo van a ver en Las Vegas. Nada más. Eso no lo ven sino acá. Bueno, nombra tres canciones con las que estás obsesionada en este momento. La verdad, te voy a decir un artista que me tiene obsesionada, y yo creo que ahí hay más de tres canciones, Sej. O sea, me tiene loca. ¿Y sabes qué es lo que más me tiene loca? Primero las canciones son increíbles, las letras, el intro de su nuevo disco me parece una cosa loquísima, pero además como que se suma eso con la, no sé si ya pasó por acá, pero es una persona, ay no sé, él es increíble. O sea, siento que tiene mucho y me encanta que le enseñen también, lo admiro, lo quiero, lo considero un amigo así, creo que es mi artista favorito en este momento. Entonces creo que las tres canciones podrían estar en ese disco. Bueno, venga, una más. A ver, una más por acá, a ver qué sale por acá. Y esta la han cogido bastante, está toda arrugada y sucia. Ah, ¿cómo fue tu primer beso? ¿Cuánto? Ay no, mi primer beso fue muy tierno, que yo creo que como el de muchos, fue como a los... Ah, no, mentira, yo chiquitica me chupeteaba con un amigo. Mi mejor beso no lo sabe mi mamá, entonces bueno, lo bueno es que solo lo ven en la vega, en la vega. Mamá, esto es solo para las vegas, ¿ok? Con mi mejor amiguito cuando estábamos, de hecho mi mejor amiguito ya falleció, pero cuando estábamos chiquiticas jugábamos al escondite con el hermanito, el hermanito era un bebé y nosotros teníamos como yo creo que ocho años, entonces le decíamos, Jonathan, juguemos al escondite y nos escondíamos en el clóset y en ese clóset empezaba a chupetear, empezábamos como unos niños, pero nos metíamos en unas besuqueadas, pero horrible, pero de novela mexicana. Una más por ahí. Esa está nueva, esa casi no la han agarrado. ¿Qué te pones cuando nadie está mirando? ¿Qué te pones cuando nadie está mirando? ¿Qué te pones, en qué sentido, como de ropa? Nada. Te quiero pedir un saludo para la gente de Pulsopop que te sigue y si pudieras cantarnos algo de tu última canción. Claro. A toda la gente de Pulsopop los que se conectan por aquí, le mando un saludo muy especial, gracias por el espacio. Se me juntaron la suerte con las ganas de verte y si te tengo de frente no me digas que no. Talento colombiano del bueno, gracias por estar aquí, por venir a visitar a esta que es tu casa también. Muchísimas gracias por el espacio. No pico. No pico. No pico. No pico. No pico. Gracias por ver el video.